¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Tecnoafalo.com.ar Estamos acá finalmente con el HTC One Bueno, yo generalmente no hago unboxings Porque bueno, realmente no me parecen videos muy interesantes para ver Realmente a mí no me gusta mucho, pero bueno Sí, tengo que cumplir una promesa Me acuerdo que en un comentario de un video de YouTube que hicimos Me pidieron específicamente que querían ver mi reacción al ver la pantalla del HTC One X Así que agradeciendo mucho a la gente de MGMStore.com.ar Que nos envió el teléfono para poder hacer el review Vamos a arrancar rápidamente con lo que es el unboxing Vamos a cortar muy despacito todo lo que es el film de acá Quédense tranquilos que si bien estoy filmando con una sola cámara Que es la que está allá y se ve todo muy de lejos Cuando abren la caja y muestren el teléfono Quédense tranquilos que voy a mostrarlo bien de cerca Así por lo menos pueden ver bien cómo se ve la pantalla Tal vez no van a poder darse cuenta exactamente de cómo se ve Pero por lo menos se van a poder dar una mínima idea Así que vamos a arrancar con mucho cuidado Vamos a cortar acá Vamos a usar mi bisturí mata zombies Zombies chiquititos Tal vez son mis infantes pequeños Pero bueno Por más feo que suene Que suene, no Vamos a intentar hacerlo sin dañar la caja De ninguna manera A ver si terminamos con nuestros dedos Mis dedos porque no hay ninguna otra persona acá Por lo menos no por el momento Esta es la versión de 32 GB Creo que hay una sola si no me equivoco Y no voy a quedarme en la caja y todo eso Porque la verdad estoy casi seguro que la mayoría de ustedes Ya sabe que es lo que tiene el One Y vamos a abrir la cajita 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 Bueno, el quinto intento No, no es el vencido Vamos a hacerlo con un poco más de fuerza A ver si llamamos a Chuck Norris o no Vamos a hacerlo con más fuerza todavía Perdónenme, pero al parecer no quiere que veamos la pantalla El One está trolleando No tiene ni ganas Vamos a hacer un poquito más de fuerza No quiere terminar de salir Y bueno chicos, parece que esto Ahí está, ahí está, ahí está Sacamos, sacamos la caja Bien, acá está Bueno, muy linda presentación Es básicamente el One acá Seguramente si no lo vieron en un unboxing de otro video Por lo menos lo tienen ahora bien argento Levantamos acá y sacamos Bueno, la verdad Rápidamente les puedo decir que bastante lindo Aún con los plastiquitos encima Así que vamos a abrir los plásticos muy rápidamente Nuevamente, disculpen que no estoy filmando el teléfono de frente Pero creo que lo que me habían pedido era verme a mí cuando lo hacía Y no al teléfono en sí Por supuesto después les voy a mostrar bien el teléfono Bueno, no hay film Es decir, el teléfono viene así suelto Acá está el HTC One X Como para que vean la diferencia Por lo menos el tamaño Después lo muestro bien de cerca Y el espesor Si se nota o se siente Por lo menos más finito del One Y mientras lo dejo encendiendo Qué lindo es este teléfono Mientras lo dejo encendiendo Vamos a A ver, qué onda tiene batería Decime que sí, que tiene batería Por favor, gracias Bueno, mientras lo dejo encendiendo Vamos a ver rápidamente Qué es lo que hay en la caja En la caja se saca esto Y tenemos acá dos stickers de HTC No sé para qué Calculo que es para poner el nombre Cosa Bueno, estos si no me equivoco son auriculares Sí, auriculares Que puede ser que sean beats Bueno, ahí se escuchó bastante fuerte Y bastante bien Por lo menos el sonido Vamos a ver después qué onda Boom audio Boom sound en realidad Y bueno Olvídense los accesorios Quiero ver la pantalla, chicos Yo estoy tan desesperado Tuve que aguantar todo el día Para poder abrirlo delante de ustedes Podría tranquilamente haberlo abierto En otro lado Pero solamente para poder cumplir Esta promesa lo hice Y es impresionante Lo que se ve esta pantalla No solamente lo que es resolución Ya los colores de entrada Saltan mucho más Que otros paneles que vi Obviamente Me falta testearlo bien Bien Pero por lo que veo hasta ahora Bastante bien Se pusieron muchas las pilas Y realmente Creo que hasta ahora No decepciona comparándolo Contra el One X Vamos a ver así rápidamente Todo lo que nos quedaba Acá ya dijimos auriculares Acá cargador Y acá el cable USB Y acá todos los manuales Esas cosas que a nadie interesa Así que lo voy a dejar Y vamos a ver específicamente El teléfono Vamos a ordenar esto Muy rápidamente Poniendo las bolsitas ahí Y esto lo dejamos por allá atrás Y ahora sí Vamos a entrar bien En lo que es el teléfono Y ahora sí rápidamente Viendolo de frente Ni siquiera lo configuré Y acá de lado Les dejo el HTC One X Para que puedan ver Por lo menos la diferencia De lo que es tamaño Etcétera, etcétera Imagínense que yo estoy Tan, tan desesperado Y con tantas ansias Como ustedes Para empezar a ver Todo lo que es el teléfono Así que vamos a darle para adelante Vamos a poner la contraseña Mi Wi-Fi Y vamos a continuar Vamos a darle para adelante Y si escuchan ladrillos de fondo Discúlpenme Pero lamentablemente El querido vecino se fue De vacaciones viejo Al perro afuera Hinchando para todos Así que bueno Voy a apurar No voy a ayudar a HTC En este momento Vamos a decirle que sí Todo que sí Next Esto no me importa Esto después le digo que sí Le digo que se llame HTC One Porque si quisiera Que se llame Chuck Norris Después lo cambio No pasa nada Y acá por lo menos Vemos el home screen Por supuesto Realmente Imagínense que yo No tuve ninguna experiencia Con el teléfono Así que realmente No sé absolutamente nada De lo que es la interfaz Obviamente estuve viendo En los otros reviews Pero no sé de cómo se usa Etcétera Así que por lo menos No esperen tanto Bueno vemos acá Que tenemos el desplazamiento vertical Y la verdad Que lo que es el panel Hasta ahora Lo que estuve viendo Muy rápidamente Es impresionante Lo que se ve Es decir No solamente en definición Como vimos con el S4 Los colores me parecen muy buenos Igual es básicamente Como si fuera el panel Del One X Que lo tenemos acá Solamente que Bueno Con la resolución 1080p Y vamos a ver por supuesto Después afuera En lo que es el sol Cómo se ve en niveles de brillo Etcétera Algo ocupado Que les puedo ya decir En este momento Es que por lo menos Sin haberlo cargado con nada Funciona muy fluido Y seguro que más de uno de ustedes Quiere ver Cómo viene el tema de la cámara A ver qué me dice Puedo bajar Varias cosas Ah mira Para poder pasar A la cámara frontal Puedo levantar Hacer de arriba hacia abajo Y el zombie Lo tengo acá A ver si saco el coso Vamos a ver qué tan rápido enfoca Ah bueno Ah bueno La velocidad con la que foca esta cámara Es impresionante A ver Vamos a hacer otra vez No no Bueno listo Acá ya tenemos una amplia mejora Con lo que era la cámara Del One X Vamos a poner la cámara del One X Acá rápido Porque esto realmente Es una cosa Que se aprecia bastante Es una cosa que te das cuenta Al toque Ahí cambió Si viene rápida Obviamente es más rápida La del One Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Porque realmente Es impresionante Vamos a hacerlo una vez más Vamos a hacerlo casi al mismo tiempo A ver si podemos hacerlo al mismo tiempo Vamos a hacer ahí Bueno la verdad que es Bueno vamos a hacerlo otra vez Ahí está la diferencia de tiempo Bueno lo que es video Después lo voy a ir probando bien Lo que si tal vez a más de uno Les interese saber Es el tema del boom sound Y eso realmente Ahora no lo puedo probar Porque no tengo nada con sonido Así que Realmente Prefiero hacerlos esperar Un cachito Y después ver un video Bien completo Y bien hecho Por supuesto Porque esto está hecho Totalmente al voleo Como se dieron cuenta Así que soy Nicolás Fishman De tecnoafalo.com.ar Esto fue una muestra Re contra Super mega rápida De lo que es el HTC One Con el unboxing Mostrando por lo menos Mi cara y mi reacción Viendo el panel Lo que es el diseño del teléfono Así que nos vemos En próximos videos Y por supuesto Después en el review completo Del HTC One